Durante su primer año de mandato, Gustavo Petro ha viajado casi 600 veces y se ha gastado más de 20 mil millones de pesos. La concejal Diana Diago del Centro Democrático dio a conocer las cifras de los viajes del jefe de estado y arremetió contra él porque en la mayoría de casos no cumple con la agenda o llega tarde. El viernes 13 de octubre se confirmó una nueva salida del presidente Gustavo Petro del país. El mandatario viajará a México para una cumbre sobre el flujo de migrantes y generó molestias por la cantidad de travesías fuera del país que ha hecho durante su mandato y los miles de millones de pesos que ha gastado. Al respecto, la concejala bogotana del Centro Democrático Diana Diago, a través de un derecho de petición, solicitó al Ministerio de Defensa una lista detallada de los viajes del jefe de estado y un desglose de lo que han costado. Gustavo Petro se ha gastado más de 21 mil millones de pesos en viajes en los que los deja en ridículo y ni siquiera cumple con la agenda. Mientras tanto, los colombianos sufriendo el costo de la inflación y la reforma tributaria, publicó Diago en su cuenta de X. De acuerdo con la información recibida por la concejal, en el año y poco más de dos meses que Gustavo Petro lleva, en el mandato, ha viajado 659 veces a destinos nacionales e internacionales. Diago hizo énfasis en los viajes internacionales que ha hecho Petro que, a corte de agosto del 2023 son 23, es decir, casi dos viajes por mes desde que se posesionó. La cabildante indicó que las salidas a otros países del presidente de Colombia le han costado al país 12 mil 500 millones de pesos. 12 mil 500 millones de pesos nos han costado a los colombianos los viajes internacionales del presidente Petro. Mientras Petro y Francia Márquez se dedican a pasear en avión y en helicóptero, el país está cada vez más inseguro. Las mafias y la corrupción han palmeado el gobierno, agregó la concejal del Centro Democrático a través de sus redes sociales. ¿Qué va a hacer Gustavo Petro en México? El 22 de octubre se llevará a cabo la cumbre por una vecindad fraterna y con el bienestar de México, un encuentro internacional en el que participarán Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Bélice, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Guatemala, países afectados por la crisis migratoria que parte desde el tapón del Darien en Sudamérica hasta la frontera entre México y Estados Unidos en Norteamérica. La participación de Colombia en el encuentro fue confirmada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró, acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe. Vamos a reunirnos vecinos, pueblos hermanos de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, el día 22 de este mes, de este domingo 8, en Palenque para el tema migratorio porque nos preocupa bastante. El encuentro se realizará en el estado de Chiapas y se hablarán temas para regular la migración ilegal, dar solución a la problemática humanitaria que genera y atacar las mafias que trafican con migrantes. Está creciendo el flujo migratorio y tenemos que buscar opciones atendiendo las causas, buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones, tenga posibilidad de quedarse en sus pueblos y que no se vea en la necesidad de emigrar. Entonces queremos ver cómo elaboramos de común acuerdo, un plan para el bienestar, agregó el jefe de Estado mexicano. Tras su encuentro con sus homólogos de Centro y Norteamérica, Gustavo Petro viajará a China el 25 de octubre para reunirse con el mandatario Xi Jinping y tratar temas comerciales entre los dos países, en especial la exportación al país asiático de productos agrícolas como el café, flores, cacao, banano, aguacate y limón Tahiti. Petro también debatirá asuntos como la construcción de la primera línea del metro de Bogotá que construye un consorcio a China.